A por los villanos Capítulo 2 En el Ayuntamiento del Burgo se reúnen Tony y el Cid con la Alcalde Salario Antes de que os vayáis, debéis saber que se llevaron 7 llaves de 7 zonas de frigos pero que no se llevaron la del Burgo, con lo que las puertas de la ciudad siguen abiertas por algún motivo, quizás para saquearnos a su antojo o quizás porque quieren que los sigamos O simplemente se los olvidó porque nos subestimaron Por cierto, ¿a qué zona se refiere? Las llaves que se llevaron controlan las zonas los campos de hielo, el bosque de los pinos perdidos, el lago helado, la cuna de alma, la lágrima de un onigrido y la grieta pu Pero, si no he sumado mal, eso son 6 zonas, ¿faltaría una? Sí, así es, es muy extraño que se hayan llevado una llave que llevaba tanto tiempo sin ser utilizada que solo pensar, se me pone la piel de gallina ¿Qué quiere decir? ¿Qué zona se oculta tras esa llave? Solo puedo decirte que hay más zonas en frigos de las que conocéis ¿Eh? ¿Cómo es posible? Explíquese, alcaldesa ¿Cómo osas levantarme la voz? Son secretos de estado Ahora, lo que deberíais hacer es hablar con Clyde e ir trazando un plan para ir recuperando las zonas y sus llaves antes de que nos empiecen a faltar la comida, el agua, la madera, etc. Antes de que la ciudad se revele Creo que están perdiendo la fe y la confianza en aquellos que los estamos liderando y que un día decidimos darle nuestra protección ¡Alto, alto, alto! ¿Protección? ¿De qué demonios habla? ¡Ah! ¡Usted! ¡No es alcaldesa por elección! ¡Explíquese o yo! ¡Silencio! ¡Un respeto a tu alcaldesa! Tranquilo, Tony, déjala hablar Ya habrá tiempo para explicaciones ¡Os ordeno que vayáis a hablar con Clay Parker! ¡Rápido! Pero, es que... Frigos es, ahora lo más importante Está bien, a sus órdenes Tranquilo, Tony, ya voy yo Tú reúnete con los demás y explícale la situación en la que nos encontramos Sí, mejor, me duele bastante la cabeza Pues tiene que ser un dolor terrible Porque menudo cabezón tienes que no te cabe casi en ese casco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Y precisamente me lo dices tú ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué le pasa a mi hermosa cabeza de dimensiones perfectas? Nada, nada, ja, ja, ja Hagamos lo que hemos dicho antes Que se nos va el tiempo en tonterías En la milicia, el Cid se reúne con Clay Parker La situación a la que nos enfrentamos es complicada Creemos que alguien de aquí, del Burgo Ayudó a los villanos para que nos pillaran por sorpresa ¡Intagad! Sí, Clay Hablaremos con la gente de la ciudad Cuando descubráis algo o lo que sea Antes de ponerse en marcha Venid a verme Os desvelaré algunos secretos que serán vitales ¿Eh? ¿Qué clase de secretos? A mí siempre me ha interesado saber Por qué realmente las chicas van al servicio siempre de dos en dos O, por ejemplo... Eeeeh... Ese secreto yo ya lo sé Pero no es a esa clase de secretos a los que me refiero Pues vaya Mi gozo en un pozo No podéis enfrentaros a los villanos así como así Debéis saber que son seres con capacidades especiales ¡Wow! ¿Está terrestres? ¿Son estáteres tres? Genial, siempre que se verá uno ¡Ais! El Cid, céntrate No vas mal encaminado Pero no Lo que se dice estáterrestres no ¿Entonces? ¿Qué son o quiénes son? No perdamos más el tiempo Estamos a merced de los villanos Ya es hora de que empecemos a mover nuestras fichas en la partida Salid y hablad con la gente del burbo Así será, Clay Ya en el ZAP de la ciudad ¡Hola, amigos de Frigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! Necesito saber si sabéis algo Podéis darme algún dato Sobre los villanos que atacaron ayer en Frigos Villanos, lo siento, pero no No A mí ni me pregunten No sé nada Aníbal, Gengis Algo pasa en Frigos Nadie quiere decir nada Lo lamento, amigo No podemos ayudarle con eso Esto empieza a ser sospechoso Indaguemos más por el burbo Gracias a todos Lamento no poder ayudaros Es lamentable, nadie quiere ayudar Tienen demasiado miedo Y eso no es normal Los guerreros del mundo de los doce Se caracterizan por su valentía O su osadía Sí, parecen maniatados Saben algo que nosotros no sabemos Yo quiero luchar y machacar a esos villanos Separémonos Que cada uno vaya a una parte de la ciudad Y hable con los personajes que se encuentren allí Tony el Imperator se fue hacia el cuadrante de la taberna frigosteña Y allí se encontró con un estibador Eh, tú, estibador ¿Puedo hacerte unas preguntas? Date prisa Tengo un dolor de cabeza tremendo Me he despertado en la taberna con un chichón del 10 ¿Cómo te lo has hecho? ¿Estabas borracho y te caíste? No, no, fue algo extraño Yo estaba tomando una segunda cerveza Cuando salieron del sótano de la taberna unos tipos raros Extranjeros al mundo de los doce, supongo Y cuando me quise fijar detenidamente en ellos Sentí un golpe muy fuerte en la nuca Y hasta ahora que me he despertado Y nadie me responde sobre lo que me pasó ¿Y dices que salieron del sótano de esta taberna? Eso es lo que recuerdo Anda, vete a ver al doctor Albert Y que te eche un vistazo a ese pedazo de chichón Que está haciendo que tu cabeza parezca una bellota Ja, 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 ja Tony el Imperator entró a la taberna del paraíso frigosteño Hola, señores ¿Pueden ayudarme? Busca información Parece ser que ayer aquí hubo gente de fuera Y que tuvieron una fiesta No moleste a mis clientes Bajemos al sótano Allí podremos hablar más tranquilamente Ja, 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 ja Ah, perfecto Bajemos pues Tú eres ¡Zoi Chun y Unpala! Aunque luego ni te acordarás de quien soy ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que con ocho personajes vais a poder arreglar algo? ¡No saldrás con vida de aquí! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es un doro? 1.400 de vida ¡Ah! Es una trampa Tendré que defenderme Invocaré Aldopeo y los Amodas ¡Ah! Me encuentro mareado Menos mal que invocado Bien Bien, le afecta bastante El azotador y los cuervos Aguanta, Dopeo Aguanta Intentaré Intentaré lanzarle algo A un espectral Todavía tengo fuerzas Bien Me encuentro mareado ¿Qué me ha dado? Hay unos efluvios Aquí en la bodega, raros ¡Ah! Maldita sea No quiero perder la cabeza Y están a punto de matar al Dopeo y los Amodas ¡Ay! ¡Venga, Tony! ¡No pierdas la cabeza! ¡Otras espectrales! Bien Parece que puedo con él ¿Cómo te atreves a hacerme esta encerrona? ¡Defiéndete si eres un guerrero! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Todo me da vuelta Estoy mareado Maldito Chelor, no te hagas el tonto ¡Ponte en guardia! ¡Acepta mi desafío! Yo, la vengadora El pasadizo secreto ¿Eh? Se ha desmayado ¿Qué habrá que decir? Voy a ver a Clay Parker Tendrá que darme explicaciones Tony Imperator Volvió a entrevistarse con Clay Parker El Chelor de la taberna El Paraíso Frigosteño Me tendió la trampa Y cuando quise interrogarle Parecía confundido Y se desmayó ¡Qué raro! Chugni un pala Combatíamos en el frente juntos ¿Pudiste sosacarle algo? Balbuceó algo de la vengadora Y un pasadizo secreto Que me pareció ver en su bodega del sótano ¿Qué? ¡Maldita sea! Ese pasadizo debería estar destruido ¡Claro! La vengadora mascarada ¡Buen trabajo, Tony! ¡Os prepararé! ¡Esto va a empezar a animarse! ¡Ja, ja, ja!